12.000 plazas de aparcamiento totalmente gratuitas en disuasorios. Es una de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Murcia para que el aparcamiento no sea una excusa para no acudir a la Feria de Septiembre. Desde el 5 de septiembre y hasta el día 17, los aparcamientos disuasorios de Atocha, Fuente Blanca, Loaiza, Justicia y Arrixaca van a ser completamente gratuitos. La intención es aumentar y favorecer el uso del transporte público conectando los aparcamientos disuasorios con la Feria de Murcia. Para que los murcianos tengan una alternativa para dejar el tráfico en zonas en las que las conexiones con el transporte público son directas, de manera que consigamos ganar en fluidez, en comodidad y en la posibilidad de llegar de una manera más cómoda a las distintas actividades que se organizan para el periodo de la Feria de Septiembre. Desde el consistorio murciano también han comenzado esta semana una nueva campaña de toma de datos para comprobar la evolución del tráfico en la ciudad después de las últimas modificaciones. Vamos a hacer mediciones expresas tanto del tráfico como de las emisiones de contaminación desde el mismo día de hoy y con periodos marcados en el calendario y según nos vayan indicando los técnicos. Todo esto con un triple objetivo. Conseguir que los accesos a las autovías y grandes avenidas fuera lo más ágil posible. Segundo, ganar en fluidez del tráfico. Y en tercer lugar, y si cabe lo más importante, obtener datos de descarbonización y de mejora de la contaminación en esos puntos en los que los informes de la universidad nos habían arrojado datos preocupantes al respecto. Pretenden agilizar así la circulación e impulsar el uso del transporte público durante estos 13 días de fiesta en la ciudad de Murcia. ¡Gracias!